Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén bastante bien. Tengo unas tijeras en las manos, por cierto. Es difícil de explicar, pero imaginen que no las vieron. Mucho tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo desde el último video, creo que una semana más o menos. Pasa que, bueno, yo se los advertí, se los dije muchas veces. Voy a... acabo de regresar a la universidad. Entonces, ya la gente que tiene tiempo en el canal sabe que cuando regreso de la universidad se me complican un poco los horarios. Tengo que acostumbrarme a las nuevas materias, a ver cuáles están difíciles, a ver cuáles no. Para más o menos adaptarme y escoger los tiempos que tengo para grabar videos, ¿vale? Entonces, por eso mismo las primeras dos semanas más o menos cuando regreso a clases es que tengo así como que un poco de inactividad, ¿ok? Y no se asusten a aquellas personas que son nuevas, no piensen que ya no quiero subir videos o algo así, ¿vale? Simplemente me estoy acostumbrando a esto, ¿vale? Pero bueno, el caso es que hoy es un día especial porque yo pensaba grabar un video de LOL, ¿vale? Tengo tiempo, de hecho hoy es viernes, es fin de semana. Dije, bueno, vamos a grabar LOL. Y de la nada, justo cuando estoy en selección de campeones, tengo las tijeras otra vez, suena el timbre y me traen esto. Esto de aquí, que están viendo. Espero que no haya ninguna dirección, no, de este lado no hay direcciones. Más paquetería. Tengo entendido que esta persona, bueno, esta compañía se llama Samurai Buyer, ¿ok? Les voy a mostrar el correo electrónico, la cadena de mensajes por las que estuvimos hablando. Mi nombre es Misaki de Japón. Actualmente estamos buscando por, ¿cómo decirlo? Bueno, pues youtubers, ¿no? Para que trabajen con nosotros y hagan promoción de Samurai Buyer, ¿no? Bueno, me dio algunos links demostrándome que ya ha trabajado con estas personas. Y me dijo que si deseas recibir productos gratis a cambio de subir un video para nosotros, por favor contéstanos con tu correo, tu nombre, tu dirección. Bueno, el correo no, perdón, el correo es lo que estuve usando, evidentemente. La dirección, el nombre y los objetos que te gustaría recibir. Y es así como que, ok, pero ¿cuál es la lista? ¿Dónde están los objetos? Entonces tuve que buscar la página de Samurai Buyer, me puse a ver que básicamente lo que hacen es enviar productos de Japón, ¿sí? Ya sea manga, ya sea figuritas, este, bueno, muchas cosas. A esto yo le contesté a esta persona, le dije, oye, me parece perfecto. Toma mi dirección, toma mis datos, todo lo que tú quieras. Y le dije algunos productos que me gustaría recibir, ¿no? A lo que él me contestó, algo bastante cortante. Hola, claro, te lo puedo enviar. Firma Misaki. Yo no sabía qué decir. Yo me quedé así como que, ok, ¿qué pedo? ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿En serio eso es todo? Después pasó muchísimo tiempo. Esto fue el 2 de junio del 2016, ¿ok? Después, más o menos hace una semana aproximadamente, me contestó, por fin me contestó, poniéndome, hola, este es tu número de tracking, ¿no? Para seguirlo. Y bueno, pues, me dio el código, yo lo puse en la página y ya le di seguimiento. Y de ahí, no supe nada más. Hasta el día de hoy, que llegó el paquete. Entonces, tengo una ligera idea de qué es lo que viene. Esta persona no me dijo nada de qué es lo que quería que dijera, de qué quería que promocionara. Pero bueno. Así que, bueno, pues, vamos a abrir el paquete. Les digo, tengo una ligera idea de qué es lo que viene. Viene bastante bien sellado. Es como, no sé, o sea, esto no es cinta canela, esto es otra cosa y está bastante dura, pero... Nada es imposible, amiguitos. Un poco imposible, pero no totalmente imposible. ¡Ábrete, por favor! ¡Ayuda! Cristo Redentor. ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto qué es? Esto es. Esto es lo que me enviaron. Un mousepad Con esponjitas En las tetas Gracias, Samurai Buyer Por patrocinarnos este excelente mousepad Ahora mismo lo voy a abrir Esto es Este es el mousepad Como pueden ver es 3D O sea, yo creo que ya saben, ¿no? O sea, pones aquí el mouse ¿Dónde está el mouse? Es genial Es la última tecnología Tecnología china, obviamente Wow Esto es muy cómodo Es bueno para las muñecas Para que no se lastimen Y es excelente Me encanta La verdad Puff No podría pedir algo más Y bueno Este fue el video Del unboxing Más épico del mundo Me ha encantado Pero bueno, chicos ¿Qué les puedo decir? Este Samurai Buyer Ya les dije Es una tienda seria Es confiable Los links están abajo En la descripción Por si quieren checar Los productos que tienen Les digo Pueden adquirir mangas Pueden adquirir Perdón Adquirir figuritas De anime Mousepads Con pechos De personajes Me hubiera gustado Uno de Hatsune Miko Hubiera estado muy bien Pero bueno La verdad Está bien Es gratis Así que Nuevamente muchas gracias A Moraboyer Y No sé Esta fue una experiencia Un poco extraña A decir verdad Pero Espero que les haya gustado Espero que les haya sacado Al menos una risa Y Yo los veo En el próximo video ¿Qué?